Levante sus manos y diga, a ver, te damos gloria, Señor, te damos gloria, oh Jesús. Bendito Dios, bendito Dios, te damos gloria, solo a ti, Señor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús.